¿Se puede sacar un listo y voy a seguir? No, sirve para que se quede. ¿Qué es lo que se quede? Esto es lo que yo sé. ¡Hey! 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 Si te asuma, ¿y sabes qué pasará? Luego el día, luego si fueras a buscar, ¡ca! Dice, ¿qué ocurre lo que quieres escuchar? Si te lo puedo recortar, nunca más. Ustedes saben lo que quiero decir. Estos cabezos que se digan hacia mí. Me está cumpliendo, me está cumpliendo, me está cumpliendo Vamos a lucarme, a cumplirme, se van a conseguirlo ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey! Una locura que se puede mirar ¿Qué tal es un malo? ¿De dónde puedo mirar? ¡Ble! ¡Me pasen largas! ¡Cuidado a caminar! ¡Me siento enero! ¡Te voy a apropiar! ¡Me necesito a todo el mundo a bailar! ¡Eres clarado! ¡Me cuesta ahora! ¡Y esta persona en su lugar como aquí! ¡No te haces irnos de un idiota para poder salir! ¡No! ¡Abuena! ¡No te lo mismo! ¡No te lo mismo! ¡Ya no me quiero más decir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!